Venezuela para bailar, trajo mi morena así Vamos a bailar así, vamos a bailar así Vamos a bailar así, vamos a bailar así Vamos a bailar así, vamos a bailar así Vamos a bailar así ¡Vaile la copia! ¡Aquí copia! ¡Ciámenla de oro! Y esta será por todo el mundo Música, sabor, alegría e iluminación Concepción, concepción, con la la Esta es la copia, Venezuela Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Vamos a bailar así, vamos a bailar así 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 De la colonia Romero Rubio, Delegación, Venustino Carranza, Distrito Federal Llega el Oso Candela Los críticos consideran este tema como un éxito del Oso Candela Y esta será por todo el mundo Esta es la copia, Venezuela Llega el Oso Candela, Llega el Oso Candela Llega el Oso Candela, Llega el Oso Candela Vamos a bailar así, vamos a bailar así De la buena música, Mito Nancy Vamos a bailar así, vamos a bailar así Vamos a bailar así, vamos a bailar así De la buena música, Mito Nancy